Cuando comenzamos la temporada pasada, nadie apostaba por nosotros. Esto va dedicado a todas las personas que luchan y no se dan por vencidas. Que desde el nacimiento tienen todo más difícil. A los que un día les dijeron que no tienen derecho a soñar. También para aquellos que nunca pierden la esperanza. Y saben que caer y levantarse es parte del objetivo. A los que van por la vida con la cabeza en alto. Porque solo los más grandes pueden alcanzar la mejor victoria junto a la peor de las derrotas. Sigan luchando, sigan soñando juntos. Festeja lo que eres. Sigan luchando, sigan soñando juntos.